El ingenioso Juan Carlos Sánchez Ángel, Juanca y la bella Heddy Guillén Mateus Lama Station presenta a continuación Los Tips sobre Ruedas Hola, bienvenidos a Tips sobre Ruedas El tip de hoy es de tecnología, es sobre una aplicación que seguro te va a gustar Arranquemos Llevar el control del mantenimiento de nuestras motocicletas no es fácil Aún más cuando son varias Esta es una aplicación que se llama Moto App En esta aplicación podrás llevar el control de los últimos cambios de aceite, de llantas Y todo lo relacionado que tenga que ver con el mantenimiento mecánico y preventivo de tu motocicleta Asimismo podrás llevar un control de toda la documentación legal y sus fechas de expiración Vamos a analizar Esta es la aplicación Moto App Biker, donde vas a encontrar toda la información de tu motocicleta Máximo puedes tener registrados dos motocicletas Vamos a ingresar a Mismo Ahí puedes ingresar toda la información de tu motocicleta En mi caso tengo registrado una Harley Davidson Fatboy Ingresamos y podemos editar ahí en Fatboy la información actual de mi motocicleta Como es el kilometraje actual y el promedio de kilómetros que recorremos en una semana Ingresamos a donde dice hoja de vida En la hoja de vida podemos verificar todos los mantenimientos que hemos realizado Con fechas y kilometrajes en su momento que se hicieron para llevar un control sobre eso Ingresamos a recordatorios Según la reglamentación de cada país, aquí podemos colocar la documentación necesaria para poder transitar En el caso de Colombia, como es el SOAT, la Tecnomecánica Y si se tiene un seguro todo riesgo o un seguro contra terceros Esto permite que en el momento que esté para vencerse La aplicación nos avise sobre su renovación Igualmente bajamos a Mis Componentes En Mis Componentes podemos encontrar todos los cambios que hemos hecho de partes mecánicas Y el porcentaje de utilización que tienen estos Asimismo te va a avisar cuando sea hora de su cambio Ingresamos a cada componente y ahí vamos a poder actualizar los cambios realizados En la parte inferior encontramos una moto, una casa, unas herramientas y una diadema La moto es donde vamos a encontrar toda la información de nuestra motocicleta En la casa es una tienda de variedades para poder comprar diferentes cosas que queramos Pero en el momento no está funcionando Las herramientas son los talleres que nosotros hemos registrado previamente en la aplicación Para poder hacer nuestros mantenimientos Y la diadema es el servicio al cliente de la aplicación para resolver cualquier duda que tengas Perfecto, ya con esta aplicación puedes llevar un control de todos los mantenimientos Y la documentación de tu motocicleta Espero que les haya gustado Nos vemos el próximo miércoles por aquí por Lama Station Chao Lama Station presentó Tips sobre ruedas Con Juanca No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina